18 de abril, sábado, 102 episodios Meizem Santillana del Mar y 35º día de confinamiento. Ni me llamo Jorge, ni me apellido Negrete, ni soy de México, ni canto bien, pero tengo en México unos buenos amigos que también tienen familia en Seattle y me siguen y me agradecen mucho estos programillas. Así que hoy se le dedico a él y voy a cantar. Han nacido en mi rancho dos arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos. Y vale hasta ahí. Y ahora sigo con los arbolitos porque los arbolitos existen. Este arbolito y aquel otro que está al fondo son dosallas magníficas. Ahora se van a poner monumentales. Tienen ahora aproximadamente 42 años. Es de lo primero que plantea en el zoo. Pero tienen una historia bonita. Porque en un taluz, en la carretera, en el puerto de Carrales, habían salido muchas allas. Iban a pasar con una máquina, iban recortándolo con una máquina y quitando todas las allas que salían en el taluz. Fui yo y a tironcito saqué un montón de allas y me las traje. Parte las planté en casa de mis padres en Torravega, que es una tierra arenosa, para criar las olugas de una mariposa que se alimenta de allá. Y unas cuantas las traje en el zoo. La diferencia es que aquí la tierra les gustó. Y en 42 años, un palito de nada, se ha hecho este árbol corpulento. Ahora está empezando a brotar la hoja y se va a poner precioso. Y al fondo está su hermanito gemelo, que es muy parecido y que viene del mismo sitio. Bueno, las que planté en casa de mi padre no crecieron nada. La tierra arenosa no les gustó y cuando éstas eran así, aquellas eran así. Cosas curiosas de la naturaleza. Pero aquí tengo éstas, que son otro de los árboles que estoy más orgulloso. Y puesto que estamos en primavera y los árboles se ponen precioso, voy a contarles algunas historias de los árboles del zoo. Ésta ha sido una. Recuerdos a los de México y Seattle.